Es así como integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados mostraron su impotencia ante los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad al sector empresarial, quienes señalaron estar hartos de que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Alejandra Pacheco Montero, presidente de la CARIAC, exige a las autoridades estatales que se involucren en el tema para que le den una pronta solución, puesto que el 90% de los afectados son microempresas que han tenido que cerrar sus puertas debido a las altas tarifas. El cobro excesivo y la negativa de la Comisión Reguladora de Energía para disminuir los montos de los residuos de luz genera cierre masivo de empresas en todo el país. Yucatán no será la excepción de continuar con esta cascada de aumento, por lo que exigimos a las autoridades estatales que se involucren en el tema y nos apoyen a nivel federal para tener una pronta resolución. Además, señaló que este problema afecta a todas las industrias y no solo a la restaurantera, ya que empresarios no afiliados a la CARIAC han llegado a pedir ayuda para la pronta solución. Los empresarios estamos cansados de ser el chivo expiatorio en cada gobierno. Que la carga fiscal y económica sea siempre para nosotros, quienes somos el principal generador de empleo, los que sostenemos la economía local. Ya basta de llenar las arcas a costa nuestra. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Se han mandado más de 1.700 denuncias ante la Profeco, de más de 20 empresas en la industria restaurantera, entre ellas franquicias pequeñas y medianas, y empresas del estado de Yucatán. No vamos a permitir que estos cobros dejen sin sustento a miles de familias en Yucatán. El cual está quedando de manifiesto y que ponga en riesgo los trabajos que tenemos el día de hoy. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilberto.